Bueno, una relación bastante fría desde el punto de vista de que son muy pocos los ministros que tienen una gestión con nosotros, con los intendentes, por lo menos conmigo en Comodoro, son muy poquitos los funcionarios que vienen a solucionarnos un problema. Tal vez te los puedo nombrar, creo que puede ser Nicolás Citadini de Lipa, que viene preocupado con la cuestión de la crisis hídrica, y el ministro de Salud, Fabián Pulatiz, que habitualmente con la pandemia hemos estado trabajando. Después la verdad es que es muy poca la relación que particularmente tengo con el gobierno provincial porque nadie viene a gestionar, por lo menos a Comodoro, Río de Álvarez. Sin embargo se hace presente cada dos por tres el ministro Mazzoni, ¿no es así? Bueno, pero no viene a verme a mí particularmente al municipio, sino que yo lo veo permanentemente en los medios de comunicación, y me entero a través de los medios de comunicación que se encuentran en la ciudad. Comodoro tiene serios problemas en cuanto a la seguridad de Comodoro. Hace rato que no tiene un patrullero nuevo comprado por el gobierno provincial, por el Ministerio de Seguridad, a los policías les falta equipamiento permanentemente, y es la municipalidad quien le ha donado los últimos siete patrulleros que le hemos comprado con fondos municipales, le hemos comprado las últimas motos, le hemos comprado las últimas bicicletas. No tenemos inversión por parte del gobierno provincial, del Ministerio de Seguridad, hacia nuestra ciudad, por lo menos en Comodoro no se ve nada. ¿Ves una semejanza entonces en la situación que está atravesando Trelew? No conozco el día a día de Trelew, pero claramente deben tener sus inconvenientes iguales que nosotros y al igual que cualquier distrito de la provincia de Chud, por lo que hablo con los intendentes.